Hola gente de Youtube, aquí les traigo un nuevo video. Hablando sobre un Youtuber de Costa Rica llamado Cortesgo. Que pretende jugar 365 días sin perder al juego del dinosaurio o sea un año. Y todavía hay gente que se cree esto y la verdad que todo esto es falso. Porque nadie en este mundo dura un año sin comer, sin dormir. Sin hacer necesidades. ¿Qué dices tú real o falso? Y he mirado el directo de Cortesgo y me he fijado que siempre se repite lo mismo. Que es un clip repetido. Y me he fijado en el contador que cada 500 puntos parpadea y se vuelve a repetir. Y nadie en este mundo ha durado un año sin dormir. La verdad que este Youtuber no encuentra como ganar vistas y pollas o hace este tipo de cosas para llamar la atención. Vamos a ver dentro de unos meses a ver como sigue su directo si no se le explota su PC jajaja xdxdxdxdxddddddd. Tengo un tiempo viendo videos de Cortesgo y me he dado cuenta que se dedica a hacer cosas falsas. Incluso cuando Badabun ocultó sus suscriptores. Subió un video diciendo que hackeó a Badabun. Y fue Badabun que ocultó su bots. Aparte su video quedó en vergüenza porque unas semanas después de subir su video. Badabun activó sus bots. Al igual hizo un video para querer llamar la atención diciendo hola soy Germán 50 mil veces. Y la verdad que no tuvo nada de apoyo. No se como hay gente que se cree esto de los 365 días jugando el dinosaurio. O cuidado si le pago a Badabun para que le mande unos bots a su directo de mierda. Porque no creo que un agente bien de su cabeza se crea esto. Bueno no sabemos con que saldrá este tipo mas adelante. Hasta aquí llegado el video si te he gustado no olvides suscribirte y activar la campanita. Y darle like al video y comentar. xdxdxddddd. xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx